... Tiene la palabra el diputado Leopoldo Moró. Gracias, señor Presidente. Mire, cuando se discutió esta ley que hoy se pretende desguazar, el 15 de diciembre del 2011, intervinieron en el debate previo 5 comisiones. La Comisión de Comercio, la Comisión de Comunicaciones, la Comisión de Libertad de Expresión, la Comisión de Asuntos Constitucionales y la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos. Se tomó tan en serio este debate que se dio giro a las comisiones que efectivamente entendían sobre este problema o debían entender sobre este problema. En este caso ya se ha mencionado, todo esto se hizo, este proyecto que viene a modificar esta ley se hizo en un trámite exprés. Pero lo más curioso es que acaba de ser fundamentado sobre la recesión que está atravesando supuestamente este sector. Y efectivamente, como todos los otros sectores de la economía argentina, están en recesión. Lo que me llama la atención, señor Presidente, es que este no es el único sector que está en recesión en la Argentina, pero sí es el único sector que tiene el privilegio de que se trate una ley en extraordinarias presentados por diputados supuestamente de la oposición. Esto es llamativo. Esos diputados de la oposición lo acusan a Macri de que está provocando la recesión y Macri les hace el favor de incluir en extraordinarias esta ley. Sabemos por qué está esta ley en extraordinarias, señor Presidente. Porque acá no está la voz de los trabajadores, señor Presidente, está la voz del amo del que conduce las comunicaciones en la Argentina en un proceso de concentración que no tiene antecedentes en el planeta, de ninguna naturaleza. Esa es la voz que está presente. Hoy acá, en la Cámara, en la vereda de enfrente, en el subsuelo, se reunieron representantes de mil pymes. Algunos diputados del oficialismo estaban presentes, dos o tres, y escucharon los reclamos de las pymes. Las pymes no están en extraordinarias. Están extraordinarias papel prensa, están extraordinarias Clarín, La Nación, esos son los que están en extraordinarias. Además, se ha dicho acá que a las leyes hay que medirlas por el resultado. Antes de que se sancionara en el 2011 por iniciativa del Gobierno Popular esta ley que regulaba efectivamente el papel prensa en la Argentina, ¿el resultado cuál fue? El resultado fue que Crónica, que tenía tres ediciones y vendía más ejemplares que Clarín, se vio reducida a una edición y con menos cantidad de páginas porque se le negaba el papel. El resultado fue los ataques brutales que sufrió un diario con el que yo no tengo ninguna afinidad ideológica, como era ámbito financiero, cuyo titular en aquel entonces fue denostado por los medios de comunicación. El resultado fue que tuvo graves dificultades el diario El Día de la Plata. Es mentira que los diarios del interior están contentos con estas modificaciones, no están presentes en el debate siquiera, señor Presidente. Acá la discusión no es solamente el precio, sino la fijación de cuotas, señor Presidente. Y esto está previsto para que otra vez se vuelva a ejercitar monopólicamente la distribución de papel de diario en la Argentina. Yo le voy a recitar, o mejor dicho, le voy a contar lo que se dijo el día que se inició la actividad de papel prensa. Fue un 28 de septiembre de 1978. Es indispensable, escuchen bien, es indispensable callar y la prudencia es el silencio cuando está en juego el bienestar común. Es indispensable callar. Y la prudencia es el silencio cuando está en juego el bienestar común. Jorge Rafael Videla inaugurando papel prensa. Se quiere volver a un esquema de esta naturaleza y sumarlo a un proceso de concentración que le ha dado a este grupo, que seguramente mañana no me va a tratar con la misma bondad que tratará a otros diputados. Un proceso de concentración que le ha dado el manejo monopólico de la televisión de cable, que le ha dado supremacía monopólica en internet, en telefonía móvil, en telefonía fija, y ahora se le quiere devolver la facultad de manejar las cuotas de papel. Independientemente de que efectivamente hoy en la Argentina, como en cualquier lugar del mundo, se venden menos diarios de papel, pero siguen siendo el factor que construye agenda diaria. Y por eso quieren seguir teniendo el control y además porque se quiere acallar las voces opositoras, se quiere acallar la voz independiente, como se está atropellando el Estado de Derecho, se está atropellando la libertad de expresión. Y es lamentable que diputados que se dicen de la oposición, una oposición al estilo Pepsi, nos vengan a señalar hoy que este es un problema prioritario en la Argentina. prioritario es el problema que tienen trabajadores de todos los rubros que están siendo dejados en la calle y que no tienen este privilegio extraordinario que significa que hoy en el Congreso, en una sesión especial, estemos tratando este tema. Hay que arrancarse la careta, señor Presidente. Nadie niega que se puede regular sectores. Nadie niega que el Estado debe intervenir, pero debe intervenir en muchos sectores de la economía que están sufriendo estas circunstancias. Los parlamentos que se precian en el mundo, que no se ponen de rodillas frente a los grupos mediáticos, hoy están discutiendo lo que acá se viene a decir que es el factor predominante de la distorsión en materia de comunicación. Están discutiendo cómo ponerle un límite a Facebook. Están discutiendo cómo ponerle límites a Google. Están discutiendo cómo poner límites a la desinformación y a las noticias falsas en las redes sociales. Son parlamentos que no se rinden frente a las corporaciones, que no entregan lo que no hay que entregar, que es la soberanía popular. Y esa soberanía popular se construye con la libertad de expresión, señor Presidente. Y no es cierto, y con esto termino, sí, todavía tengo un poco más de tiempo. Y no es cierto, señor Presidente, que esto no signifique costos y beneficios. No solamente para la empresa, sino para los que hacemos política. Seguramente para algunos de nosotros esto tiene costos. Ya lo ha tenido en el pasado. Con diputados que aquí han sido imputados por estos medios de comunicación, con tener cuentas en el exterior, y ni siquiera han tenido la dignidad de rectificarse. Esto va a tener efectivamente, y ha tenido costos en el pasado. Yo en la última sesión cometí un error, Presidente. Mostré una fotografía de una manifestación que era anterior a la que se estaba desarrollando. El error no era que había infiltrado, se había infiltrado en la manifestación anterior. Logré por primera vez una tapa de Clarín. Por primera vez logré una tapa de Clarín. Tapa de Clarín que no tuvo la diputada Carrió cuando dijo que habían ingresado al país un comando iraní-venezolano en Buquebus. Y la desmintió Buquebus y la República Oriental del Uruguay. Tapa que no tuvo la señora Burlitz cuando decía y hacía trascender que Maldonado había aparecido en una peluquería en La Rioja, o en un supermercado en Paraná, o en una ruta haciendo dedos. Privilegio que no tuvieron todos los que han mentido descaradamente a la Argentina. Estos medios hacen oposición de la oposición, pero no le interpelan al oficialismo cuando mintió prometiendo jardines de infantes, cuando mintió diciendo que iba a suprimir el impuesto a las ganancias. Hay costos y beneficios, pero nosotros tenemos la certeza, señor Presidente, de que vamos a tener en el futuro un beneficio. Y el beneficio es habernos opuesto a un proyecto que viene a desguazar un equilibrio que se había logrado en la Argentina para hacer real el principio de la libertad de expresión y de la libertad de información. Gracias, Presidente. Gracias, señor Diputado.